Una parodia cómica de unos 10 minutos de cómo no hay que hacer una visita de contación y luego además la serie como si se le debe hacer. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y quiero por favor que ustedes aplaudan porque no he escogido todo esto, esto lo hago con actores. Y no, son dos personas de su sector que no están acostumbradas a hacer este tipo de cosas y que van a colaborar conmigo, si tenemos algún espíritu que les den un gran aplauso. Muchas gracias, David. Gracias por venir. Perdón. Sergi, muchas gracias. Sergi, base de agencia. David, ¿qué es mi marido? No me lo buscamos, ¿eh? Espero que haga algo de mi marido a su piso porque nunca tengo uno así, yo soy madre. La segunda, pero a ver qué es esto, David. Este es el caso, la caso de Ismica, está aquí descrita. Inmobiliaria, es la segunda visita. La primera ya se hizo en su pía y ya venía a enseñarnos la tasación, la valoración. Claro, pues ya hay que cerrar. El cliente llegó a través de referidos, pero está mirando otras opciones. Y estas son las condiciones del piso. ¿Les parece un escenario realista, verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Ustedes empezamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lleva un parque? ¿Qué tal? No, 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 no. Pero era de barça, ¿no? Es calmo el barça. La que os metimos ahí en el... Ya, ya me siento, ¿eh? Ya me siento. ¿Qué? Ya lo habéis pensado. ¿Vamos a firmar ya aquí en el canal? ¿Has conciliado un año o qué? Pues... Pues no, que tenemos nada más de saber cuánto vale nuestro piso y cuánto podemos ver. Ya está, ya está con él. Ahora vamos a tener frente así en seco, ¿no? Hay un botellín, una cervecita, ¿vale? Si le bajamos al barça un poco. ¿A quién sé? Ay, pues bueno. ¿Quiere... Un agua? ¿Quiere ser más? ¿Quiere ser más? ¿Quiere ser más alcohólicasa? Bueno, va. Un agua, un agua, un agua... Es para las ramas. Es príncipe, ¿no? A ver, a ver. ¿Pero esto no es? Mira, va a ser lo mío esta mañana a mi hijo desayunando la radio. Pero bueno, esto... Esto es la presión. ¿Encima se lo descoja o después se lo descoja? No, es lo que hay encima... No, es lo que hay encima... Esto, pero... Esto, tío, 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 tío. Está bien. Está bien, tío, 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 tío. Y listo, todo el resto... 75 metros de habitaciones... ¿Dos 75? ¿Dos 75? ¿Pero tú han visto que te haces piso lindo? ¿Tú lo ha airedía hace días o de tarde? ¿Ya haces 75? ¿Cuándo crees que le valen? O si la vecina de abajo lo dejó hace un año o por mucho más, por tres años, y está peor que un niño, se lo puedo separar. Mentirosa, se me diga, David, ¿y le llega a buena gente? Que va a ser de la tanda de la casa fijada, que va a ser más feo. Sí, que va a ser, David. Nos damos una idea de la señorita y está mentirosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era la reforma de la dieta y no se veía un año más? Hace dos. Tiene el swing, pues. Y estaba el swing. Vale, es peor, vale. ¿Quién crees que te vale más? Si vos te habéis hecho un cursino o algo, vas a ver que no te vas a decir quiso. ¿Quién crees que te vale eso, el chorizo? Es que encima, pues, mira cómo está. Pues, lo vamos a pensar, porque es que claro, yo... Yo lo dejo así, porque... ...lo tengo que hablar de la opinión. Yo lo tengo que hablar de la opinión. Mira, firmamos un año inclusiva con un horario de 9%, porque hemos hecho otra vez. ¿9%? Claro. ¿De 265? Claro. ¿Para ti? No, para mí no. ¿Por financier? No, oye. No, no. Cuando tú quieres ir a Instagram, es un Instagram. No te voy a decir más. Vendemos 300 kilos cada año. Para ir a Instagram, hay que pagar, ¿no? Cobras demasiado ahí, que nosotros podemos pedir más, ¿no? Que este vuelvo a asegurar tú. Mira, que te hemos quitado un poco de la instalación. No te cobres. ¿Por qué? ¿Por cuántos me lo pierdo? 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 Yo es que... El compañero que vino, de tu profesión, nos dijo dos meses vendidos. Sí. ¿Y 310.000? Sí. ¿En dos meses no lo venden? ¿De la corbata perdido? ¡Oh! ¿Y tú me lo recabaste? La corbata es de una generación. Vamos, con mis manos. Esto es lo que hay, ¿eh? 2,75 es lo que vale. ¡Dios! Ahora, nada más darle un video, me lo puedo aclarar al 7 o al 5, y menos de 6 meses tú. Sí. Nadie te lo va a hacer mejor. ¿Eh? Sientes una pasta, ¿eh? Lo hice llorando, pero siento una pasta. Sí, me he hecho bien. Como... ¿En cuántos días, en cuántos días? Más seguro que me lo veas. Esto es en una semana. ¿En una semana para el hielo? Claro. Si no la cagáis en la visita, en una semana para el hielo. ¡Que la cagamos en la visita! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ya veo que no vamos a hacer nervosos aquí, ¿eh? No, no. ¿Tienes una vez que no haces mesita? Yo todavía pensé que hablas, ¿no? Pues, no sé, eso de que eres muy simpáticos es decir, pero no lo pensaremos. Bueno, por lo tanto, pero dirá que no lo pensé mucho, ¿eh? Porque si no, igual mañana ya les he contido conmigo. Bueno, si no, igual mañana ya les he contido conmigo. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale. ¡Vamos! 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 Bueno, Sergio es un gran profesional y evidentemente su día a día no actúa así. Ahí nos tendremos que exagerarlo todo, darle a la mejor pedagogía. Y también para generar risas y que lo pasen bien. Ahora vamos a hacer el escenario que sería más alegre. Empezamos. Hola, para esperar por la puerta. Hola, ¿qué tal? Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, sí, sí, encantado. Sí, nos habíamos quedado bien pronto. Se ha llegado súper puntual, ¿eh? Sí, intentamos, intentamos concrecier con lo que prometemos. Vale, mira David. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Es que yo miro lo mismo con los profesionales de compensación en los dos días? No, pues es un poco justo desde el tiempo, ¿no? Pero continuamos en... Yo lo he vuelto a traer, ¿vale? No lo he utilizado, ¿no? Pues quería repasarnos un poco básicamente, ¿qué? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Nosotros tenemos un compromiso de servicio, que cumplimos con todas las personas, ya no lo podemos encontrar. O sea, esto no es una cosa que yo le digo porque sí, sino que lo ponemos del contrato y lo cumplimos a otra tabla. Entonces, son toda una serie de acciones que hacemos, que nos influencian con el resto. Por ejemplo, intentamos algunas de las acciones comuniarias, algunas no, algunas de las acciones comuniarias, algunas no, algunas de las acciones comuniarias, hacemos sesiones con el castellín, hacemos las acciones comuniarias para nuestro piso. ¿Corona cuántas aviezas? ¿Es un mismo fiega? Pues un fiega, por ejemplo, que nos formamos 10.000 y nueves al rededor del puesto, ¿Cómo zoneáis? 10.000 y nueves al rededor del puesto, con los flyers, específicamente, en la formación de nuestro piso, con el objetivo de que ya en concreto, tenemos una hora, las que terminan en el tiempo, también hacemos, las sesiones de Safari, con los comerciales, porque colaboramos con más de gente. ¿Safari? Pero es que, ¿Hablan hace ese un poquito más que no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú tenéis sacos? Todo esto está incluido en nuestro seminario. ¿Esta inclusión, cuáles son los servicios? Si os parece, nos acabamos de obligar a nuestros servicios. Vamos a la manutención del piso, ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dígame. Aquí lo tenéis todos, hacemos el acompañamiento con la documentación, con la negociación, con la notaría, con la notaría, pago de impuestos, con la atención, y coincido en esas dos, en esas dos actividades, con tres entidades. Sí, 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 los tenés. Comenta a mi mañana. ¡No, si yo no me he tenido contenido, me he tenido. Ya te hacía, ya, ya hablábamos bien. Sí, no nos está acolando, no nos está acolando. Estos que van de edad, pues no tengo. Perdón, no, no. Fíjame esto. Al final el precio lo ponemos. Este no, nosotros ya nos gustaría que el precio lo ponemos en el mercado. Para hacer esta valoración, que yo voy a hablar después, si utilizamos datos, los distintos datos que utilizamos son precios reales. ¿Cuáles son los datos de mercado y los que los sacan? Podéis ver aquí, por ejemplo, que sacamos información de cualquiera de los registradores, de datos reales de venta. Es decir, de los inmuebles que se han vendido alrededor del julio en muchísimos 10 meses. ¿Aquí está el de mi vecina? Sí, claro. Si su vecina ha vendido en los últimos 6 meses, está aquí. Si fuera antes, la hubo ya me ubicado. ¿Hace un año lo ha vendido 450? Claro. Y empezamos a ver mañana. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no se vea una fantástica mujer, pero... A ver, esto era calle Sardegna, 547. Mire, sí, justo en abril de este año. Tiene que ser este. Porque falta que salgan. Tiene que ser este. ¿Cómo tiene usted ese dato? Eso es ilegal. Mucho. Ilegal. Uy. ¿Usted le va a decir a otros por cuánto cometió nosotros también? ¿Cuánto tiempo tenemos que trabajar con usted si aceptamos la propuesta? Nosotros en un tiempo corto de dificultad. Porque hacemos un montón de actividades de marketing, un montón de actividades de publicidad, en un tiempo relativamente corto, sabemos si el inmueble se va a vender o no se va a vender. Vale. Una vez hemos repetido el inmueble, ha llevado las extraordinarias que trabajamos. Una vez hemos hecho publicidad en todos los compradores internacionales que tenemos. Una vez hemos hecho compradores de inmuebles, de visitas, no sabemos positivamente qué es lo que nos va a vender. Entonces, a partir de ahí hay que tomar una decisión. ¿No será culpa de ustedes que no se mueven? Supuestamente, en todas las elecciones, nosotros se lo trairemos reportado. Le daremos todos los datos de todas las elecciones. En cada acción que hacemos, sería una bienvenida comunicación por correo electrónico, y con todos esos datos en la mano. Ustedes podrán pagar, también tienen un asesoramiento para el lanzamiento correcta. Es que, si realmente, han ido antes, o como no, con una corbata verde, que decía que un mes para vender, y que nos va a dar 350. ¿Y en un mes no nos pone tantos problemas como usted? Pedir es gratis. Pero, al final, ustedes son los que tienen que valorar. Ustedes son consumidores, y son libres de escoger a la empresa que a ustedes les va a necesitar. Sí, sí. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo trabajan? Porque van a venir mañana, tarde, noche, nos van a visitar, a ver mucha gente... Por supuesto, a las visitas nos han pasado en 24 horas de generación. Y, por supuesto, no vendrán cualquier persona donde suframos visitas. Hacemos primero una encuesta telefónica, en la que valoramos si esa persona tiene que valorar el tipo. Y, segundo, si las características del individuo realmente concuerdan con lo que él está buscando. ¿Cuántos sus honorarios pueden ser? ¿Un cinco puesto? Un cinco. Respecto a... El precio final. ¿Y no podrían valorar que el piso vale más? Porque, sinceramente, mire lo que bonito. Mira, la Sagrada Familia, que es una zona extra y turística, esto se está de valorizando cada día. Y, a ver, está... Mira qué lujo que es. Claro. Eso es lo que yo le explicaba. ¡Toccho! 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 No hay plan de todo. No hay plan de todo. Eso es lo que yo le explicaba, el precio antes del piso vale lo que vale. El precio del piso no vale la mercado. Y es lo que le decía antes cuando hablaba. El mercado es un honor de criterio, pero creo que es porque queramos, ¿no? Porque quieras mercado. ¿Y cuánto? Que yo he invertido aquí y no quiero perder. ¿Cuánto que necesitas? Hombre, 350 menos. Yo he sido un beneficio de 350 aquí y estaba hablando fuera del mercado. ¿Fuera del mercado? Sí, me levanto a mi madre para dejarse lo que ha dicho aquí. Cuando tenéis una casa y subí de con Pilanes, lo ha sufrido. Hay un componente emocional que yo no puedo, no. Aquí tú no sabes lo que hemos vivido. Y lo bonito que... Y cuántas horas hemos pasado ni que la pata para poder hablar. Pues... Si trabajamos con usted, ¿cuánto podemos estar con usted y con nosotros con nuestra cuenta también? No, no había tenido. 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 Cualquier amigo suyo. De hecho, las tiene aquí en esta revista de Traguido. Tiene aquí todas las emocionales con las que colaboramos. ¡Ah! Son muchas, ¿no? Sí, más de 100. ¿Y van a venir 100 motivos a mi casa? Siempre, siempre me traigo. ¿Sí, qué? Siempre me traigo acompañado de todos. ¿Con ustedes? Sí, sí. Ah. Conmigo, con la profesional. Aunque sí, me lo puede poner todo el mismo día y ese día, me voy una semana afuera, pero todo el mismo día, ¿no? Intentaríamos la justa, ¿no? Pero al final, tenemos que pensar que si queremos vender al mejor precio posible y con el mínimo mínimo en el menor tiempo posible, tenemos que dar las máximas opciones posibles. Esto significa, además, todas las opciones de marketing posibles, con también las facilidades a aquellas personas que quieran visitar. Si una persona solo puede visitar el viernes por la tarde, solo puede visitar. No, eso lo podemos entender de la ley. ¿Y por qué pone que tengo que estar cuatro meses con ustedes y lo siga? No puede ser un mes. Ya se han probado mutuamente. Puede ser. ¿Puede ser un mes? Podemos hacer un contrato de un mes, en el que se promueve rápidamente, 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 y hacer dos años. A ver, son de las cosas. Es una de las cosas. Nosotros queremos trabajar con gente. Eso me da confianza. Queremos eso. Queremos eso. Si no, la gente hay que confíe en ustedes. Si no, la gente hay que confíe en ustedes. Si no, es difícil. ¿Verdad? Pues... Bueno, he hecho un libro. No has quedado en el taller. Sí. Podemos echar un margen de confianza. Está muy bien explicado. ¿Podemos hacer una horquilla de venta que no sea los 75? Y le podríamos salir a 285. ¿Verdad? 285. Te probamos. 296 era el 2%. Venga, fíjate. Es que acabamos de venir en el taller. Un día que hemos estado en el suco, negociando. ¿Verdad? Yo he hecho una clase con una profesora que se llama Mónica Mendoza, de negociación. Muy bien buena y la chavala. 2%... Venga, pues... Venga, pues... ... y lo que pasa es que... Piense eso, nosotros vamos a trabajar con la cinturidad. Que la cinturidad es la cinturidad. La cinturidad es la cinturidad. Vamos a trabajar con la cinturidad. Vamos a trabajar con la cinturidad. Y vamos a hacer inversiones más difíciles. Piense a un momento, pero que se nos lo que impiecen más. Ya. Los horarios... ... que se nos lo que pasa. ¿Sí, David? ¿Aceptamos? Venga, pues, una noche. Muchísimas gracias. A ver. Gracias. Así que, genial. Eh... Ahora voy a hacer nada. Unos minutitos de explicación sobre lo que acabamos de ver. Cosas que yo observo de técnicas para mejorar la adaptación y las para finalizar a la sesión. Fases en la adaptación de la primera visita. Yo he ido con Comerciales de Inmobilidad y ya he visto dos fases, ¿no? Bueno, varias fases, ¿no? Otra primera fases, ¿no? Que es muy importante que se le diferencian. Luego, la presentación premial de activa de la agencia. A veces no explicáis quiénes sois y qué hacéis. Y es muy importante que sepan explicar su empresa de manera atractiva y dominante. Porque así se posiciona esa diferencia respecto a otros competidores que han ido a vender y a captar al mismo cliente que ustedes. Un ejemplo. Miren cómo se presentó otro día un matrimonio que tenía una tienda en Matagón. Ella dice, Soy María y tengo una burtita patita de la acoración de Mayar que nunca ha repetido en Matagón. ¿Sí? Soy María y tengo una burtita patita de la acoración. ¿Todo el mundo es de aquí? No. Perdón. Soy María y tengo una tienda pequeña de decoración de hogar en una calle pequeña de Matagón. Su marido hoy tiene el mismo que no se trabaja. Hoy ya dijo, Soy el señor Renal, director general de un negocio de Tercemonista, derivado de la acoración de los autos también, en las calles, 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 en las calles. Si tú quieres colaborar con la voluntad, ¿a quién escoges? A un segundo caso. Pero además, tenemos un número de autosugestión psicológica, de autosugestión que dice que por la manera en que se ha presentado, tú otorgas más valores a sus productos y servicios. Y por tanto, estás incluso dispuesta a pagar más. No se lo pienso. Sobre una necesidad es otra. Porque encuentren el inmueble, que les motiva el reto, así empezamos a salir la motivación, la urgencia, si no hay urgencia, si sí que hay. Si están mirando otras opciones, yo aquí sí que soñaría, si están mirando otras opciones, para ver contra qué compites. De una manera sutil, y se ha generado un buen feeling. Conseguir, ya pues yo ahora voy a salir de aquí, voy a hacerles la valoración, luego vendré, y cojo la gente, y quedo ahora para la segunda visita. Cierro y parcial, con una segunda visita. En la segunda, que es la que hemos hecho en el escenario, consolidamos la confianza, defendemos la propuesta de valor, que lo ha hecho muy bien, todo lo mira, el grupo de colaboro, con tantas agencias. Hago publicidad, cursoneo, 10.000, flyers, etcétera, portales de internet. Negociación, es que yo quiero un 2%, hago un 5%, es que no lo quiero en exclusiva, es que cuatro veces me parece demasiado, el cierre, técnicas de cierre. En el caso de ustedes, saber y dominar las técnicas de cierre, es clave. Porque si se va y no captan a ese cliente, y a mí, posiblemente, se le enseñe lo que os haré, llego a otro, con una promoción algo más agresiva, y ya no les vuelve a llamar. Y de aquí a cuantos, la persona vuelve a cambiar, se rechazan. O sea, si yo no le voy a vender un curso de ventasal, en un año, me lo puede contratar otro año, o otro mes, pero si la hubiera perdido en una casa, a no ser que sea una persona con mucho patrimonio, a esa misma persona es difícil, lo voy a vender. Y yo le he acompañado a la gente de un expediente en piscinas. Son mega agresivos. Si no haces un cierre tú, agresivos desde el punto de vista ético y moral. Eso no significa que coaccionen al cliente, que le presionen, sino que ampligan bien las técnicas del cierre. Pero bien, porque si yo no te he vendido a la piscina, de aquí a cuantos años te vuelves a comprar otra piscina. Claro, eso pues igual con el coche, rotación de cuatro o ocho años, y con una casa. Claro. Por eso ahora les voy a explicar siete técnicas de cierre. Siete técnicas. Para cierras, el cliente note que estamos un poco llevando a nuestro terreno. ¿Les gustaría ser el tema? Sí, porque es clave. En estos tiempos sectores clave. Lo clave es el inicio y el final de las visitas. Todo, todo. Pero a generar confianza, la generación de cierre para ustedes es clave del sector. Y el seis. Una vez que hemos captado, a veces nos olvidamos de dedicar todo el tiempo a ese cliente. De informarle. Oye, mira, hoy voy a llevar tantas visitas. Si la persona no vive ahí, por ejemplo. Oye, hoy acabamos de hacer esta campaña en internet. Acabamos de enviar tantos newsletters. Porque si no le informamos, no le ponemos en valor. Y si en un mes no ha habido mucho, no ha habido ninguna oferta, se pensará que es problema nuestro. No tenemos actuado bien. Eso a veces se nos lo guía. O no le dedicamos el tiempo. Las técnicas de cierre. El cierre es el limitado A. Es que Sergio me lo ha dicho. Mire, si usted firma ahora, yo le aseguro un seis... Yo le... Yo le hago tal. Le dalo a eso. Si usted firma ahora, yo le empiezo la promoción de la campaña el lunes. Y te callas y me miras a los ojos. Las clases de cierre son clases completas, concisas y breves. Te callas y me miras a los ojos. No sigas hablando. Porque hablar sobre lo que haces, ya que te invitas, y tus valores que han vivido, vas mucho antes ya. No te invitas. Si ustedes firman hoy, yo le... Y el yo le puede ser descuento, adicionado, retado, o nada. Si ustedes firman ahora, el lunes ya se empieza a mover su piso en las redes sociales, en internet. No es la venta colecha. Directa. Esta no la veis, si no... Ustedes ya han visto señales de interés. Señales de interés, es que... Ah, sí, oye, pues parece interesante, parece bien. Si no, no la hagas, que es la más admisiva, a mi gusto. La venta colecha es decirme, si se ha firmado y le ha dicho... Bueno, entonces... Firmen acá. Puesto que firmen aquí, o que me den su DNI para empezar todos los trabajos. Como son técnicas de cierre, se utilizan, cuando el cliente, de manera natural, aún no se posiciona solo tuyo. Si se posiciona, no las use. No hace falta. Esto es para los indecisos, que son una gran mayoría. Danos alternativas. Cierren con las alternativas. Es... Eh... ¿Cuándo le dirán mejor las veces que venga un fotógrafo a hacerle las fotos? Según eres o malas. De mañana en cada año. Y estás por dentro, me salta un padre nuestro. Claro. Porque como uno se ha posicionado... El cerebro, yo tengo tendencia, cuando le das dos alternativas, a buscarle una a otra. No a decirte que no. Si no has hecho bien antes, no has puesto bien caliente, decimos en ventas que las técnicas de cierre vienen y cuando ya lo has puesto cachondo las deja con vaselina y con un pompa y catacudo. Entonces... Es que si las despacidades llegamos a la corpaca verde ya me falta mal. Está siendo toda apurrada. ¿Eh? Todo lo cual se ha ido a uno más bajo, a uno más picotón, con esta identificación y con la fotografía... ¿Eh? Y lo pagado fue un regalo. ¡Ah! Eso les lo queda. ¿Eh? Disculpen... Que la rueda, que soy vendedora, que no es la calle, que lo quiero decir. Esto es un cambio. ¡Dad las alternativas! Por lo menos la tarde... Eh... Bueno, es de las dos opciones, ¿eh? Que le haya dado. Cualquier dos opciones que ustedes les parezca bien. Y te callas y le miras a los ojos. La presencia es medio intencional. En resumen, con nosotros ustedes tenerán esto, esto y esto, más de mil players y ponemos a empezar el lunes. Y te callas y le miras a los ojos. Nadie aguanta el silencio. La mejor manera de sacarle información a la gente es callarte que tú. Ahora, se me ha dado yo ahí diez minutos. ¿Me ha dado el ojo sin hablar? Sí. Luego que lleno, pues fíjate morra. ¿Eh? ¿No saben la campana de Gauss? La campana es decir, de un señor matemático que dijo que el 80% de las cosas se entran dentro de lo que se denomina la tabla estadística. Y hay un 10% en los extremos. Esto se ofrece para todo. Hay un 80% de gente que tiene un nivel económico mero. Hay un 100% en el extremo que sufre la media. que van a tener mucho dinero. El 10% por debajo de la media. El 80% de la gente tiene una altura media. Hay un 10% que superan en el metro 80 en adultos. ¿Francés? ¿Entendéis? Por ejemplo, lo que está. Qué raro lo habrá visto. Y a la izquierda gente que está muy debajo de metro 60 en adultos. El 80% de la gente tiene un nivel de atractivo medio. Hay un 10% de gente muy guapa, modelo, gente guatísima o no, pero gente muy guapa y un 10% de gente no está muy bien. Es decir, no profesor depende. No, porque cero, en el enfermo es feo, seguida. Literal. El que puede ser guapo y si tiene carismas estás en el 80% propiedad, pero el enfermo no, el enfermo es evidente. El 80% de la gente tiene un coeficiente de electo al medio. Habemos un 10% de géneros y superdotantes son la derecha. Gracias. Mira, el actor en neurociencia, no, no, se hace esto, actor en neurociencia y físico. Y un 10% de borderline, le falta un buen, le falta un error a los ciudadanos, a los ciudadanos, a los ciudadanos. Gracias. Gracias. Y a los ciudadanos, con la gente, no se ven igual no la gente, la gente no es la que es el rara. El cojones. Y etc. Y la deficiación deficiada en nosotros en Brenó, utilizamos el deficiación deficiación con unos que son con los que hay mejor como lo hacíamos, porque eso son tan empanados que te callan y se levantan y te, adiós. Sí, y tu culo se da una técnica, de entidades o no. Ustedes tienen que valorar, según el feeling, que la persona rival de la persona o la primera. Ninguna es mejor o peor, depende de la persona y el medio. El cine por oferta es, si se firman ahora, justo esta semana tenemos condiciones especiales, el buscador adentro a los maizos, alguien muy sensible al precio, que vean que el precio es un hábito. Pero bueno, si se firman ahora, como es un tema de precio, les bajo un 0,5% de mi comisión o lo que ustedes consideren. El cine por preocupación, se utiliza muchísimo el internet cuando buscan una habitación de un hotel y dicen, solo hay dos habitaciones. Hay 20 personas habitando la misma. Todo eso, si es mentira. Claro que alguna vez se llenan. También se pedían el sector policultura para padres primerizos, sobre todo los primerizos, pero lo que tenéis más de dos, ya más hay, ¿no? Oye, mira, que te coge esto, que es más caro. Claro, el niño, el dueño, la se quita. Te preocupan, te acojonan y se dan tantos a la vida. El cine por preocupación, ponga, pues ten en cuenta, no, pues tengo... Nunca hay que dejarme a la competidora, a nadie, pero dejadme un poco preocupado, me tengo en cuenta, que nosotros conocemos muy bien la zona, porque somos un barrio, tenemos muchos contactos... Es un poco preocupado que no todo el mundo tiene vuestro networking y vuestro saber hacer. El cine principal de la profesión es hablarle como si ya trabajara con ustedes. Ya verá cuando usted tenga, cuando usted vea, cuando se disfrute, cuando usted... Cuando usted tenga los doscientos y pico mil en la muchacha, en el bolsillo, que ya lo vea, que lo visualice. Encontramos cuatro tipologías de personas que pueden tener delante de ustedes. El primero asociado. El asociado es una persona simpática, no se la llena. Llegas a su casa. Hombre, qué casa. Mira, que venga a hacer un día mal porque no ha dicho fomadito. Tiene que irnos a la agencia aquí en San Andreu. Oye, pues... Te saca bebida, te habla de su vida, te explica sobre el piso... Esas primeras visitas de dos horas y media. Que te explica por qué hay reformado... Es relativamente que la tienen débiles si tienes paciencia, les escuchas porque hablan mucho y sabes generar un vínculo emocional con ellos. Eso no significa que no regateen. Pero... Si les cae bien, se posicionan a tu favor, ¿verdad? Aunque a veces hablan mucho, pero no hacen nada. Eso sí fascina. Sí, sí, mucho, mucho, pero nunca te... No pasas de la... a la segunda. El práctico. ¡Ojo! Hablo de compradores, pero ustedes también son compradores. No hay una genética diferente entre compradores y vendedores. Entonces, ¿el práctico cómo es? Si ustedes son personas que caminan rápido, piensan rápido, circulan rápido, y casi todo el mundo les parece lento, son prácticos. Si son incapientes... Y cuando otro habla, tú ya estás pensando, cuando caiga el diré, porque es que ya sé lo que me iba a decir, interrumpen a los demás. Y casi todo el mundo, ya digo, le parece lento, son de personas que son prácticos. Son personas que quieren información rápida y al lado... Oye, ¿por qué me desanrisos? Pues porque me he divorciado. Porque llegó ya mi mamá, que me dijo qué tal, porque yo soy de almacete, y en almacete tengo un chaval, me voy y estoy aquí, y el práctico ya está mirando el reloj, y las calles te cumpliendo... Yo he ido con un comercial práctico a hacer visitas en un polígono, nos hemos perdido, ha parado el coche, y le dijimos a yo, señor, lamenta, solo porque si no lo ha hecho así, se ha tirado. Y me dijo, no, 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 no. Esa es una idea, y me digo, ah, lo que te estás pensando es que cambio y me da mucho vuelta al polígono. Si sois personas impacientes y información, ¿cómo sería un práctico? No le dices, que no le habéis perdido el tiempo, rápido, raro, conciso, y no me falta, no tengo cieneros. Yo soy motera, me canto las motos, he visto un práctico que, aquí una foto, pegándose con una moto me he dicho, yo tengo aquí esta foto. Y dicen, monje, si sé que es situado, siéntase, por favor, déjame. Y yo me muero de gato a hablar de la moto, porque soy sociable. Soy la primera, si no se lo han comprobado. El que obstante, como pasamos a un extremo de uno, es patológico. Sabemos una mezcla de dos, mínimo una mezcla. El que obstante, ese cliente, a mí me molesta mucho. Yo hago práctico, le ponen resverbios. ¿Sabéis esas personas que siempre tienen la misma expresión facial en su cara? Siempre. Todos te lo dicen igual. No tiene sangre en las venas. ¿Qué pena ha hecho la franja? ¿Qué pensaba? Y de nuevo, pues yo podría, aunque sea una noticia buena, se quedan igual. Son personas que son lentas, toman decisiones muy lentas. Te preguntan muchas preguntas. Se lee y toma tu hoja de condiciones. Tú con un contrato en la página correcta de la letra de la próxima. Te llenan y se la ven, se la ven y te la hacen cambiar. Te preguntan mucho, y si, y si. Una probabilidad de un millón, pero te la preguntan. Son personas que les gusta planificarse las cosas con tiempo. Tienen pocos amigos por los de toda la vida. A la pareja de toda la vida. Les gustan las rutinas. Si el lunes le haces a tomar lo que es constante, que el sábado vais a la playa. Como viernes le digas, mejor no al campo. Lo dejas en estado de shock de ti ahora. Que hagas un buenísimo planche. Así como que, es que pasa, pasa, nos va a venir del campo, porque va a hacer muy durar. Ay, oye, me estás mareando y me estás mareando. Pero si, tiene bien que le digas, Karen, no vemos a casa a las tres a poder. Le presentas a las dos. ¿Qué está pasando? Entonces dirás, si es la dieta comercial. Es que no es comercial, no tenemos varios. Pero fue que le harías tres a las tres, a las dos, a las dos, y yo lo he preparado. Porque a mí me ha insistido que, mira, hija, oídanos así. A mí no es comercial. ¿Eh? Entonces, estos constantes, sí que, en renal, le decíamos, señor, es que ayuda seis meses. Y me da, no me mames, seis. Tiene dos mil millones de ayuda del gobierno. Plan preciente, se aparece mañana, mañana. Si no piensas, se lo puede pensar. Pero es que no da la ayuda menor, no da la gobierno. A lo mejor no la voy a tener. ¿Lo quiere o no? Se te miraba así y te diría, voy a sacar a la nota. Vale, chico. A un práctico es de que se le pone nervioso porque hablan lento, hablan lento. Y es muy propio, contables y financieros. Son personas muy analíticas. Ahora, con altos valores morales, los más fieles. No porque sean fieles, que lo son, ¿eh? Pero porque tienen altos valores de la justicia y morales, sino porque les cuesta cambiar el problema. Y el lógico. El lógico son aquellas personas que también van por trabajo rápidos, lo largo, lo tanto como práctico. Pero también, pero tienen un componente diferente. Son personas extremadamente de ciencias, de números y solo os contratarán cuando vean la lógica, cuando vean el porqué de una manera muy científica. Le tienes que cuantificar toda la inversión que vas a hacer en tiempo y recursos económicos porque les encantan los excesos y los diagramas de flujo y todas esas cosas que a un socialmente nos ponen nerviosos. Ser diosado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero de una manera de decir, ¿y por qué retorno? ¿Y por qué un 6%? Pero claro, si yo te doy un dos, por lo tanto, y de cifras, de números, pero ¿qué inversión vas a hacer? No, pero ¿qué pone publicidad en el portal? Ya, pero el portal es publicidad de más gente, no solo de mí, ¿no? Bueno, cuadra no te suele estar claro. Gente que te está haciendo un cuadro de financiación, de un ex teore, un médico financiero de toda tu campaña de marketing con su piso. ¿De estos tenéis? Sí, pues claro. Yo tengo un amigo muy lógico que solo tiene de números, estaba en Vici en diciembre, de loco, ¿estás Manolo? Y de aquí hace mucho filo, sopla a 100, 23 kilómetros por hora, media relativa en 60. Y me digo, sí, ¿qué es eso? Sí, lo tengo que hablar. Voy a decir que a veces nosotros estamos tan imluidos por el estrés y tan agotados que estamos transmitiendo en la visita cosas que no debiéramos transmitir. La gente que se ve que sus productos caros lo transmiten, el tono de voz baja, no miramos a los ojos. Hay que saber defender nuestra empresa y nuestros intereses, claro que sí, y mirando a los ojos, porque lo que comienza en la calle en la visita es tu convencimiento. Eso es lo que comienza. Prefiero a un mentiroso que al que se cree su propia mentira. Hay gente que está mal, está mal de arena, pero no por ello me lo estás mirando, pero está mal, entonces amada a todo el mundo, pero así con su compañero, su familia, su pareja, porque te hace pensar que está mal, es tú. Sí, 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 y siempre va de víctimas por la cha, por decir que hay alguien, nadie me entiende con lo buena que soy, lo recibo todo lo que doy, la procuro con de pasarse. ¿Con lo que dices a personas? ¿Sí? ¿A ver, verdad? No hay nada que hoy es que les voy a ir más en el comercial que intentar dormir a nuestro público objetivo. Pues yo con la foto GT no, ya lo vendo, ya lo vendo entero, toma, porque la vecina trabajo, porque yo la tengo, porque yo tengo mucho contacto, porque esto es muy fácil, porque tú no te vas a llevar 20.000 euros por cuatro visitas. No hay nada, pero es como si loco busco a novio, que voy al cuarto de la discoteca que te busca, la guapa, cinco de la mañana, no de más, mirar los ojos y digo, tú lo que necesitas de una chica sencilla, trabajadora, con la cabeza que me la voy a dar. Vaya, la belleza es el fin, mira. Tiene que bajar, no seas mayor, no tengas que tener incontinencia original. Me va de moralidad. Es decir, no es que tengas tiempo en tiempo que el chico que habla con la chica todos los hace minutos se ha ido. O está haciendo las prepas de ese día mismo, porque a él le gusta otro palo, a él no le gusta tanto las máximas del día. O se ha ido como otra, en su puesto un coste de oportunidad. Porque mientras que es un coste de oportunidad, mientras hago una cosa, no hago otra. Entonces estoy intentando activar a un cliente para que captar su propiedad que no me va al carter, no estoy yendo a buscar otro. ¿Están de acuerdo? Así que es muy importante la foto a la que le deben criticar. ¿Pero tú no vas a ir a la discoteca a decirlo así más o menos me ponen un pie? Es que a uno, a una persona que es una pequeñita, abajo de empezar, no hace concesión, ¿A ver qué? ¿Cuándo viene a trabajar contigo? ¿No lo haces a tu texto? Gracias. ¿Y qué hace? Detecta necesidades. ¿Por qué juega la gente a la consola? Porque los padres queremos niños listos. Si los padres quisiéramos niños felices, igual de obsesionados que listos, igual de obsesionados, el ver yo de mi día, había... Como la gente decimos, mira mi niño, tienes el yaño, ahora inglés, chido, y los martes toca de olor y los bien colectiados. Pero a ese niño no le he visto sonreír en la vida. Si los padres dijeron, mira mi niño, esto le da otra frustración y se suele gestionar la relación. El perro saldría a hacer otra cosa. Se hace el alcalde lo que te digo, oye, ¿qué más? ¿Qué más ha hecho el perro? ¿La maleta del final estaba al principio? No. Te he dicho que no es cierre. A la venta por hecha. Pues sí. Y además, ¿qué ha hecho? Un gajo. ¿Cómo sabía que era un gajo? Porque se había comparado con los demás. ¿Cómo sabía que tenía ventajas competitivas? Porque se había comparado con los demás. Es imposible salir al mercado con ventajas competitivas y sabiendo que puedes defenderte si no te comparas con los demás. Todo esto de lo que les he explicado hoy, y el día a día lo tienen ustedes. Muchas visitas, muchas propuestas comerciales, generar relaciones de confianza, eso es lo básico. Y sobre todo, y el mejor consejo que les puedo dar, porque la venta tiene días duros. Yo recuerdo una vez, después de saquear toda la semana a un polígono y recibir muchos noes, vino la del hombre y dijo, ve mañana que va a venir mi mujer, que mañana te compramos. Y eso fue su domicilio, pero no fue un polígono, fue un domicilio de esa venta. Me quedé en la puerta picando, súper ilusionada, ¿qué va a hacer mi venta? Y no me había. Y escuchó también de qué le decía a la mujer, no le hagas que es la chica de ayer. Yo solo iba a comisión, y en mi casa me faltaba el dinero. Me dice, Mónica, pero tú tienes mucha energía, seguro que saliste enérgica. No, me quedé llorando ahí mismo, me voy a animo ver. Hay días duros, y el mejor consejo que les puedo dar es que nunca pierdan su preciosa sorpresa, porque ese día habrá perdido todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.